Defensores públicos de esta ciudad de San Francisco de Macorís anunciaron este lunes el pliego de demandas por aumento salarial. Afirman no es suficiente un 5% para la labor que realizan. Fíjense, en el día de hoy a nivel nacional en todo el país, la defensa pública ha iniciado una jornada de lucha. Y es en el sentido de que los demás actores del sistema han recibido un considerable incremento en su salario, un aumento de 20, 25%, pero sin embargo la defensa pública lo único que se le ha aprobado es un 5%, un aumento muy pírrico. Y ya todos saben la labor que nosotros desempeñamos a diario en los tribunales con una sobrecarga de trabajo que es increíble, es infrahumano la forma en que nosotros trabajamos, haciendo visitas carcelarias, visitando las cárceles y un sinfín de actuaciones. Y en ese sentido no está acorde el salario que devengamos con relación a los demás actores del sistema. NTN, Giovanni Paulino.